A pesar de todo, papá, qué absurda ceguera te impide aceptar que ya soy un hombre que empieza a su andar, siempre seré un inexperto a la hora de opinar. Me regale una computadora. ¡Ay, qué bien! Ninguna de las dos puertas te la puedo dar. Frenas mi alemán abierto y te niegas a razonar, escudándote en tu ferrea. Frenas mi alemán abierto y te niegas a razonar, escudándote en tu ferrea. Tratas de acotar mis sueños, acusándome de irrealidad, y me exiges sumisión a tu verdad. Quieres seguir siendo el dueño que administre bien mi libertad, y no admites concesión a otro ideal. Pobre papá, pobre papá, con tu actitud me perderás. Pobre papá, pobre papá, pobre papá, y en la vejez solo estarás. Ya sé que presumes de hacerme bailar, al son que tú tocas y sin rechistar. Pero qué absurda ceguera te impide aceptar, que ya soy un hombre que empieza a su andar. Siempre seré un inexperto a la hora de opinar. Frenas mi alemán abierto y te niegas a razonar, escudándote en tu ferrea autoridad. Tratas de acotar mis sueños, acusándome de irrealidad, y me exiges sumisión a tu verdad. Quieres seguir siendo el dueño que administre bien mi libertad, y no admites concesión a otro ideal. Pobre papá, pobre papá, con tu actitud me perderás. Pobre papá, pobre papá, pobre papá, pobre papá, con tu actitud me perderás. Pobre papá, pobre papá, pobre papá, pobre papá, pobre papá, pobre papá, con tu actitud me perderás. Pobre papá, 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 pobre papá